Estos goles yo no los veo en la Liga, en la Liga española, yo no los veo. Es que no tienen problema de chutar de fuera del área. Es que los brasileños tienen un arte, hay un arte especial, yo que sé, el fútbol yo creo que pertenece a ellos, porque madre mía. Verás un vídeo que se llama Top 50 golasos del 2023. ¡Golazo! Es el Brasileirao, que es el fútbol, la Liga y el Brasil, solo son... ¿Cómo, cómo? Brasileirao. Brasileirao. Sí, solo son equipos, la Liga y el Brasil. Me pongo esto. He dado el play, ¿eh? Joder. ¡Ojo! ¡Mane! ¡Qué golazo, qué golazo! Que se ha puesto a hacerle toques ahí en la portería y todo. ¡Toma, toma! ¡Ole, qué bueno! Un gol aéreo, ¿eh? No ha tocado casi el césped. Ni se la vio. Ni se la vio. ¡Ojo! ¡Víctor Bueno! ¡Ahora! ¡V Suite, por otra escuadra! ¡Y le da igual! ¡Qué bueno! ¡Víctor Bueno, qué golazo! ¡Y ahí un... ¡Danilo Velá! ¡Hola, bola recuperada con el menino! Es que la ha tumbado y lo dejé sentado. Es un bombazo. Es un golazo, pero en mi humilde opinión, los dos anteriores están por encima de este. Del vasco. No, no, no. Es que tocando el palo y todo. Me parece mucho más complicado los goles en los que se coordinan todos, ¿sabes? Pues tienes que verlo rápido. Tú no sabes lo que va a hacer el otro tampoco. Aunque sea de tu equipo. ¿Ajustada el palo? No hay quien la pare. Tuto, eso está más de 30 metros fácil. Ya casi desde medio del campo, ¿no? Top 50. Acá hay calidad. Vaya fan bombazo. Qué volea. Pero me gustan más los otros dos, ¿eh? El orden un poco raro. No sabe cómo ha metido eso. Toma, chaval. Está al milímetro, ¿eh? Bruno, sobra tensión. Depende aquí, golazo. Están estos en el número 40, me dan miedo los primeros. Con efecto, eh, guapo. No, no. El palo que le debe haber chutado así como a la mierda. No, no entonces. Moina a ser blanda. під delante deX, alつado, cálclado. Ótimo. Opa, Messi, f 11 oito. Não sin duda. Los jugamos. Enficiéndolos. En el 37, o sea, el número 37 es este gol Y control también, joder, que la subes y te haces la chilena, muy bueno Oh, oh De vaselina Pero me gusta más el anterior, el orden no lo entiendo No me digas que va a marcar este tío Toma, por encima El poro ha hecho así como ¡Baf! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien le da! Si en el puesto 30 están las chilenas, no me quiero imaginar Lo que viene a partir de ahora Hostia, como la deja ahí al milímetro No sé ni cómo se llama ese tipo de chute Parece una llave de karate Es que los barcelinos tienen un arte especial 1-0 1-0 Toma Vaya pedazo de gol, ¿no? Un lindo gol, ¿cómo se dice? Un lindo gol ¡Fol! ¡Qué barbaridad! Otro chute, ya verás Va El portero ni la vio, se debería haber tirado o algo No hubiera hecho nada, ¿no? No hubiera hecho nada, ¿no? Pero se debería haber tirado Hostia, es que las de Andes es muy lejos, ¿eh? Estos goles yo no los veo en la liga, en la liga española Yo no los veo ¡Chao! Chuparla, venga Estos goles solo se veían con Roberto Carlos, cuando estaba en el Madrid ¡Pablo Maia! Hombre, es que ser el portero en Brasil Tiene que ser más complicado, ¿eh? ¡Oh! ¡Cómo se enfada el portero! Literalmente, emotea Es que si todos los tiros son así, es que no me imagino Es que yo qué sé, tío Las paradas que tienen que hacer los porteros Me gustaría ver un top también de porteros parando ¡Qué barbaridad! Es que los porteros ni la huelen, ¿eh? Joder Es que hace un movimiento el balón Perfecto Medio campo Y dice a la mierda ¡Qué maldado! Yo no entiendo nada No, no Joder, venga Parece voleibol Mucho juego por el aire, ¿eh? Es que no le da tiempo ni a saltar al portero No le da tiempo ni a saltar No se lo espera Venga, vale No sé en qué momento te paras a esa distancia y dices Nah Un chute vendría putísima madre Y más cuando tienes como tres defensas delante Y dos compañeros de equipo A los dos laterales Y de golpe dicen Chuto Eso es chulísimo, ¿eh? Cuando hacen eso A ver, se queda solo Después de abrir 2 a 0 Jogada de línea de fondo Pinto cruzamiento Papi Palacios, ¿qué hizo? No sabe cómo metió eso ¿Qué hizo? ¡Gol! Para Sergi Se nota mucho el comentarista Cuanto es un equipo Y cuanto es el otro, ¿no? Y me la pela Me llega, pam Le chuto y dentro Se parece que estuviese ahí Mirando De repente la ha llegado la pelota La ha disparado Y mira Golazo No puede ser No puede ser No puede ser Ha chutado del centro del campo Literalmente El portero, ¿qué hace? ¿El portero está bailando? ¿Qué hace el portero? Gol del portero, por favor Ah, no Ah, la mierda, ¿no? Vamos, ya está Nada de ver que lo has notado El jogo bonito, ¿eh? Ah, ya da ese el portero ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí? Se ha equivocado, ¿eh? Qué ca... Hostia, este sí que es bueno, ¿eh? ¡Hala! Buenísimo, ¿verdad, eh? Como la clava en el ángulo Toma ¡Hala, chaval! Top 10 entramos Desde el centro del campo Desde antes del centro del campo No entiendo nada El portero, tío ¿Qué hace tan fuera? Los porteros muy adelantados, ¿eh? Les margan mucho, ese por encima ¡Mua! ¡Oh, se lo merienda! ¡Se lo merienda! ¡Bah! ¡Vaya locura! ¡Mira lo que le hace! ¡Oh! ¡Oh! No se levante, por favor No se levante, por favor ¡Quédese ahí! Es que es muy difícil, ¿eh? También para defender eso Madre mía Que no tienen problema De chutar de fuera del área Con el exterior, la lao Es que, claro A Flavio te miras tú El mejor delantero De lo mejor de la historia ¡Oh! ¡Oh! ¿Se o no ha salido? ¡Uuuh! ¡Ya está! ¿No ha salido? ¡Oroger Guedes avanza Con la bola dominada ¿Esa patada es legal? Uy, 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 que casi lo mata al otro, casi mata al otro Uy, 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 que casi le des la cabeza al otro Casi cuela en la... ¿Otro? El mismo, equivocando peces Joder ¿Ves? Vídeos de celebraciones, así Vale, tío Vale, tío, y ahora recoge la picha Ahora guardate la polla, por favor ¡Qué barbaridad! ¡Qué golazo! ¡Hostia! El apatío Se me ha metido a la cabeza de todos los cánticos de gol, eh Tengo aquí, tengo el gol Muy guapos, muy guapos En fin, ¿no? ¡Qué durísimo! Tú, 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 yo no puedo, o sea, a mí no me puedo poner esto porque me pongo arriba ¿Por qué no fichamos a estos jugadores, tío, para el Barça? Fichamos a... no sé, tío, increíble, o sea, gol tras gol No sé, no sé, no sé qué opinar, el primer gol ha hecho literalmente una chilena desde fuera del área No entiendo nada No entiendo nada Y luego también te digo, los porteros Hay algunos que se han fumado algún canuto que otro antes del partido porque si no, no me lo explico Pero bueno, no sé, está muy guay, me ha gustado mucho Tío, todos son iguales, eh O de súper lejos meten un trallazo, o así por encima O haciendo así el salto para atrás Ah, la chilena La chilena Eso, y los top top, además de verdad ¡Golazo! Es que encima dicen golazo, eh, porque aquí en España no se dice golazo, dicen directamente gol Me ha gustado que digan golazo Si esto es el top 50, entiendo que son los mejores, pero por... Y en una liga hay más de 50 goles Pero no creo que la calidad baje mucho, la verdad Porque está lleno, la liga de Brasil está llena de golazos Y no sé cómo lo hacen porque les viene y la chutan y va adentro No sé si los porteros son malos o... Pero chutan con una potencia y así de pie recto, de punteo, bueno, le pegan con lo de adelante Y no fallan, y no fallan, es increíble Muy buena, muy buena la liga Me he deprimido, la liga española no se ve esto Y no tienen miedo de chutar de fuera del área, de donde sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!